El municipio de Ciuna ya cuenta con una moderna estación de bomberos. Con un acto central, las autoridades del Triángulo Minero y el Ministerio de Gobernación dieron por inaugurada la nueva estación bomberil número 76 del país. Un pueblo que tiene seguridad, tiene paz y tiene sosiego. Hay inversión. Entonces, esa ha sido una de las preocupaciones de nuestro comandante presidente de ir ubicando estaciones de bomberos. Tenemos hoy un cuerpo de bomberos con todo el equipo completo para cualquier emergencia que tenga nuestro municipio. Y hoy también gozamos de una oficina de extranjería para que nuestra gente que viaja a otros países pues va a poder hacer sus trámites desde aquí de Ciuna. Al mismo tiempo, se inauguraron la Oficina de Migración y Extranjería donde los ciudadanos del Triángulo Minero, Prinsapol, Camulucucú y Paiguas podrán realizar sus trámites de pasaporte hasta visas. Esta oficina va a contribuir a reducir tiempos cortos de aproximadamente más de 100.000 habitantes de este municipio. Contar con una estación de migración y extranjería significa acercar los servicios a nuestro pueblo de Ciuna. Estas obras representan un progreso para este municipio caribeño porque tendrán una mayor respuesta ante cualquier emergencia que se presente. Cabe señalar que tiene una inversión de más de 8 millones de Córdoba. La estación de bomberos, verdad, que quedó muy linda, muy hermosa, una inversión grande, totalmente equipada y con tres medios de transporte. Cuánta bendición, dos carros bomberiles, una ambulancia.